1, 2, 3, 2 Y buenas peñitas, ¿qué pasa? Aquí estamos de nuevo en Need for Speed Heat Vamos a hacer hoy ahora, avanzar un poquito más Bueno, os adelanto, el coche la verdad es que no le he hecho nada desde la última vez que nos vimos Simplemente he ganado más reputación, he subido la reputación para seguir desbloqueando cosas Voy a hacer la locura de plantarle un motor híbrido a este vehículo En verdad, puedo meter un V8, puedo meterle un V6, un 6 en línea, un no sé qué Pues no quiero un 4 cilindros en línea 2.0, o sea 2 litros Pero con un motor híbrido, aparte un motor eléctrico Y a ver qué tal rinde, por probar cosas distintas Ahora mismo voy a hacerme esta misión para desbloquear más parte de los derrapes Voy a cambiar el coche, hay que hacer derrapes Y luego me voy a ir a desbloquear en el modo campaña otra misión más Que me da acceso a las carreras de campo Te dije que lo iba a animar Por fin me pones a prueba de verdad A ver cómo te sientes al final Qué bien suena Este lleva un 2 litros, pero a este sí que le pondría yo un motor Yo sé, un V8 a lo mejor es demasiado, pero un V6 sí le calzaba Un V6 de 4 litros Del estilo del GTR Alpha El Alpha Omega o el Alpha 1, no me acuerdo con el nombre El de serie monta un 3,6, el mismo 3,8 creo Y el Alpha Omega este está montando un 4,0 o un 4,2 Se va mazo Ahora toca escapar de la policía Me habían mandado un mensaje aquí los colegis para entrar a jugar juntos en banda Pero como sabéis jugar a banda en la crew Le da más reputación, le da un porcentaje de un plus de 40 de reputación Dios Le habéis visto volar todos, ¿no? No lo he visto solo yo Que locura Ahora quitarme la poli encima No ha parecido que te diera ninguno Uno, dos, la tela, catola Me va a costar horrores con este coche quitarme la poli de encima Pues no es un coche rápido Lo tengo únicamente para derrape Ya verás tú para quitármelos ahora de encima Ojo, que me alejo ¿En serio? Mira, me los he quitado Ahora quiero ir a garaje Garaje, guardar, pasar al día Irme a hacer la carrera De campaña Nos quitamos la campaña en el medio Supongo que desbloquearemos las carreras de campo No sé si habrá que desbloquear también aceleración o algo de eso Porque, a ver Antes jugando con los colegas a uno le ha tocado un... Unas ruedas para aceleración Neumáticos Vale Cambiar el coche Ah, bueno, y este que no lo habéis visto El monstruo Me lo hice por hacerme un coche de campo Por probar Y sobre todo para enfrentarlo a la poli A ver si era cierto que Un coche más grande, más robusto Iba a dar unos golpes más salvajes a la policía La realidad es que no hay mucha diferencia Entre el Mercedes y ese Dando golpes Bueno, y aquí tenéis unos pocos de los coches de la banda Que la banda crece muy rápido Vale, vamos a ver Viaje rápido Quiero ir directamente a la carrera Darme Esta A ver, por aquí Vamos a ver de qué va Un poco Porque me ceden un coche A ver qué coche me ceden Que si no meto yo en mi todoterreno Y soy tan feliz Oye, la pista está preparada Y te espera Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Hay otra carrera de conducción Con el otro tío otra vez? Supera el desafío final Vale, que hay otro más A ver Vamos para allá Ha dicho que me deja el coche Así que no me voy a poner el todoterreno Vamos a ver Vamos a ver Que me deja Oh, un Subaru Claro ¿Sabes que habló de una rejilla para un camaro clásico? Lucas lleva ya tiempo fuera del mundillo Y elijo bien con quien hago negocios ¿Te puedo hacer cambiar de idea? Claro ¿Me tendrás que ganar? Está bonito Está bonito Yo me cogería el porcho Creo que me voy a coger el porcho Para rally Sería ahí uno con un Mercedes Espero que tengas algo más que ofrecer Que tu amigo el mecánico Vamos eh Valdrá para algo ir por la trazada En una carrera de campo Vamos, vamos Esto como tropean las curvas Madre mía Son tres vueltas Porque es un 33 en esta Se va en las curvas Que flipas Pero mola Yo creo que este es el kit de carrocería Que llevaba el Subaru De la peli de Need for Digo, iba a decir In for Speed De Fast and Furious El que llevaba por Walker En la 8 En la que muere Durante el rodaje En esa no No, en la 8 Lleva uno en azul Modificado también Pero no El El gris Era en la 4 La 5 No recuerdo En la que se enfrenta a Braga Van tantas pelillas de la saga Que no, no Estoy dándole vuelta Y no me quedaba Pero sí que es cierto que En la última Que hizo La octava Ahí en la escena Esa en la que saltan Del avión Lleva un Subaru Modificado Más alto Suspensión Posiblemente Fuera como este El kit de carrocería Sin los faros del techo Ah, adelantado el cuarto ¿Entonces fui tercero? No Hay una curvita ahí Bonica, bonica, bonica Hola, qué bonica La curvita Vamos, que casi adelanto al segundo Yo no sé para qué subí El nivel de dificultad De los De la IA Si sigue siendo Chupado Lo único complicado Aquí son los policías El de 239 Ha quedado el último A ver cómo se come eso Espera ¿Pero qué coño? No es culpa suya Le dije que se fuera ¿Qué qué? ¿Por qué? Como él ha dicho antes Yo elijo bien con quien hago negocios ¿Y tú eres? La persona a la que querías impresionar Tu rejilla va camino al garaje de Rivera ¿Quién te ha dicho que vivo ahí? Esa app de tu teléfono No es solo un escáner policial Bueno, al menos no para mí ¿La has hackeado? Yo la hice Solo es por si te necesitas Bueno Ya está Suponemos que con esto Desbloqueamos las carreras de tierra Veamos a ver Carrera en circuito Carrera campo otra vez Carrera en circuito Las banderas son circuito Estas son contrarreloj Que ciertamente son como que muy cerraditas ¿Vale? Derrapes Otra contra Contrarreloj Contrarreloj Suponemos Pero bueno Creo que vamos a dejarlo así Porque este chico Ahora que me pide la otra carrera Supongo que sea para Otro tipo de carrera De derrape Distinta Etcétera Pero bueno Habilidad con los derrapes Tengo No me hace falta Así que nada chicos Como siempre Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado Y lo que os dije en el último Si tenéis cualquier idea O cosa que os gustaría saber Sobre el juego Explicadme algún vídeo Al respecto Adiós